Oigan, pero hay más temas, ¿no? Que ustedes han dado a conocer, también está el de Lobos, si no me equivoco, ¿cómo se llama? Ah, sí, no somos lobos, pero es de un youtuber llamado Fede Vigiavani. Oh, ya. Luigi o Galletita desconoció a Fede Vigiavani. Y en una entrevista a los picos, les preguntaron si la canción No Somos Lobos era de ellos. Y como vimos, Galletita respondió que era de un youtuber llamado Fede Vigiavani. Así que muchos fans están cancelando a Galletita, ya que supuestamente desconoció e hizo ver su distanciamiento con Fede. Así que muchos se molestaron sobre esta respuesta de Galletita. Pero como yo no estoy a favor de nadie, les quiero explicar un poco el contexto. Obviamente lo que dijo Galletita tiene razón, ya que esa canción no es de los picos, sino de Fede, pero obviamente se aparecieron en ella. Y él dijo de un youtuber llamado Fede Vigiavani, porque la persona que los está entrevistando posiblemente no sepa quién es Fede Vigiavani. Ya que muchos periodistas hacen entrevistas a personas que ni conocen con tal de tener audiencia y ganar dinero. Un caso de ejemplo es cuando Fede presentó la carpa del terror. Y es que los periodistas que andaban ahí no sabían qué contenido hace Fede. Entonces por eso Galletita dijo de un youtuber llamado Fede Vigiavani.